Que día más bonito hoy celebramos Es el bautizo de mis sobrinos y le he cantado A mi Arabia Bella y a mi Carolina Junto a mi Manaset que es el rey de la familia Junto a mi Manaset que es el rey de la familia Junto a mi Manaset que es el rey de la familia Junto a mi Manaset que es el rey de la familia Junto a mi Manaset que es el rey de la familia Junto a mi Manaset que es el rey de la familia Junto a mi Manaset que es el rey de la familia Junto a mi Manaset que es el rey de la familia Junto a mi Manaset que es el rey de la familia Junto a mi Manaset que es el rey de la familia Junto a mi Manaset que es el rey de la familia Junto a mi Manaset que es el rey de la familia Junto a mi Manaset que es el rey de la familia Junto a mi Manaset que es el rey de la familia Junto a mi Manaset que es el rey de la familia Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.